Hola que tal amigos como andan como están bienvenidos al resumen de noticias que tu debes de conocer y es que mis amigos varias noticias sumamente interesantes de nuestro fútbol que pues debes de estar atento y pues por eso te las traemos acá así que recuerda dejar tu like y suscribirte aquí en la caja de comentarios opinar y es que mis amigos vamos a hablar acerca del cuadro de comunicaciones el cual se desprendería no solo de uno sino de tres elementos uno de ellos es el atacante Quiñones el cual ha dejado mucho que desean en la entidad blanca lamentablemente mis amigos el extranjero no ha podido tener una de las mejores temporadas marcando tan solo un gol y realmente se había podido hablar de que no quería salir del cuadro de comunicaciones al final al final mis amigos todo parece indicar que a Choapa será la casa del delantero extranjero que lamentablemente no logró cojar con el cuadro de comunicaciones pero todo parece indicar que Quiñones no se irá solo mis amigos y lamentablemente por una parte se irá cedido el jugador Brian Castañeda el cual es un mediocampista ofensivo que también puede jugar por la parcela de atacante y ha sumado bastantes buenas interacciones cuando ha entrado al terreno del juego por parte de comunicaciones lamentablemente para Brian pues está muy poblada la parte de atacantes en comunicaciones y parece que va a ir cedido a Choapa y esto mis amigos pues al final es una noticia agridulce porque creo que en Choapa va a poder contar con varios minutos y creo que un equipo donde necesita refuerzos en la parte delantera Brian Castañeda podría apoyar enormemente de verdad espero que le vaya bastante bien porque este chico tiene bastante potencial y ojalá que logre despegar y pues pronto lo podamos ver triunfar en la élite del fútbol nacional hablando de prácticamente la élite del fútbol nacional quiero mencionar también a otro atacante Saúl Sagastume el joven de tan solo 16 años de edad que es uno de los referentes de la selección sub-17 ha estado en dinámica de primer equipo con Antigua Guatemala realmente algo que me daba mucho la atención de Saúl es que a pesar de su corta de edad es bastante alto y es un chico que tiene bastante olfato goleador Saúl Sagastume es uno de los delanteros llamados a ser protagonista por parte de la selección sub-17 el próximo mes de febrero y me agrada enormemente que le estén dando oportunidades en el primer equipo de Antigua para que él así pueda ir tomando lo que es experiencia y pueda ir cada vez desarrollando mejor su fútbol se le han notado cualidades muy interesantes al bueno de Saúl y yo espero de verdad que en Antigua Guatemala las pueda explotar para quien sabe después en el torneo sub-17 hacerlo cada vez mejor y cerramos hablando acerca de Marcelo Saraiva mis amigos un jugador que mucho me han preguntado acerca de él y les soy bien honesto mis amigos la verdad es que Marcelito Saraiva ha entrado ya en dinámica oficial de Antigua Guatemala desde la temporada pasada prácticamente había estado entrenando pero lamentablemente por una lesión fue que Marcelo Saraiva se alejó de los terrenos de juego ahora parece indicar todo que ya viene de la mejor manera incluso debutó la temporada pasada ahora se le ha visto bastante activo en los entrenamientos con el cuadro antigüeño la verdad es que se espera que esta temporada pueda ser ya la temporada de Marcelo Saraiva lo vimos en el caso de Toti Grajeda y los que seguimos al cuadro de Antigua lo podemos mencionar bastante bien Toti Grajeda es un gran chico tiene bastante talento pero le tocó pagar podemos decir que un derecho de piso de estarse adaptando al fútbol de Antigua Guatemala por varios meses y es que mis amigos vimos que Toti Grajeda pasó prácticamente 3-4 meses que no le daban oportunidad en el primer equipo pero era su proceso de adaptación y ahora vemos como Marcelo Saraiva después de haber pasado un proceso también largo de adaptación puede entrar por fin a dinámica ya el primer equipo con Antigua Guatemala yo de todo corazón espero que le vaya bastante bien a Marcelo Saraiva creo que es un chico que tiene bastante potencial y bastante talento y es bastante joven y creo también que el proyecto que está haciendo Antigua Guatemala es para ponerle bastante atención es un proyecto sumamente interesante mis amigos y que creo que si les llega a salir bien al cuadro antigüeño podría dejar muchas cosas positivas de que hablar pero todo esto vos que pensas que te gustan las noticias que puedes opinar bueno te leemos en los comentarios también un enorme abrazo que Dios te bendiga nos vemos como siempre muy pronto hasta la próxima chao